Música Hace mucho tiempo hubo una boda en un pequeño pueblo llamado Cana, en Galilea. Jesús, sus discípulos y la madre de Jesús, María, fueron a esta boda. Todos los invitados estaban pasando un tiempo estupendo, disfrutando de la comida y las bebidas. ¡Disfruten de la comida! ¿No son encantadores los novios? Todo el mundo estaba pasando un buen tiempo. De repente, un ciervo corrió apresuradamente hacia el encargado de la fiesta y le dijo, Tenemos un problema. Se terminó el vino. Parece que vinieron más invitados de los que esperábamos. No tenemos ni una gota más. ¿Qué? ¿No hay más vino? ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos tener una fiesta sin vino? Esto es terrible. ¿Qué vamos a darle a todos estos huéspedes que han viajado desde lejos para venir aquí? El encargado de la fiesta estaba muy preocupado. La madre de Jesús, María, se enteró de que todo el vino se había agotado y fue a buscar a Jesús. Jesús, yo escuché que todo el vino se ha acabado. ¿Puedes hacer algo? Jesús respondió a su madre, María. Madre, todavía no ha llegado mi hora. María no podía entender todo lo que Jesús decía, pero sabía que Jesús ayudaría. Entonces, dijo a los siervos que hicieran exactamente lo que Jesús les ordenara. Jesús y los siervos se acercaron a la fiesta y encontraron allí seis jarras de piedra. Estas jarras de piedra se utilizaban para lavarse las manos después de un largo viaje o para lavar los platos. Jesús le dijo a los siervos, Llenen esas jarras de piedra con agua. Los siervos no entendían, pero hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Llenaron las jarras de piedra con agua. Ahora saca un poco de agua de la jarra y llévalo al encargado de la fiesta. El encargado de la fiesta todavía estaba muy preocupado. Esto es terrible. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar más vino para todos estos invitados? Señor, pruebe este vino. La cara del encargado de la fiesta se iluminó tan pronto como probó el vino que le había traído su siervo. El dueño de la fiesta no sabía de dónde venía ese vino, pero emocionado fue apresuradamente al novio. Todos sacan el vino más caro primero y después de que los invitados hayan bebido demasiado, saquen el vino más barato. Pero usted ha ahorrado el mejor vino hasta ahora. ¡Qué rico! Ese día, todos los invitados de la fiesta disfrutaron un vino delicioso que Jesús hizo con agua y pasaron un buen tiempo hasta que se terminó la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.